No podía faltar en este programa de Viernes Divino, el último viernes de agosto, nuestra astróloga de cabecera, Decidere Robles, bienvenida como siempre, trendiando, se acerca el Mercurio Retrógrado. ¡No! ¡Ay, a los años de no me quedas a trabajar esos días, por favor! ¡No! Decidere, muchas gracias por estar con nosotros. Ay, que acuérdate del año pasado con el Retrógrado. Ah, ¿te acuerdas? ¡Qué claro! Y a principio de año que también hubo, ¿verdad, Desi? Sí, exactamente. Gracias por la invitación, un placer para mí estar aquí con ustedes. Pues sí, ya el martes 30, del martes 30 al 22 de septiembre tenemos Mercurio Retrogrado. Pero ¿por qué tan largo? Tres semanas, sí. Tres semanas. Normalmente, mira, cada año tenemos tres retrogrados, ¿ok? Normalmente al empezar el año, mitad de año, final de año, pero este año 2016 tenemos cuatro, o sea que es un año especial. Desi, pero eso quiere decir que vamos para atrás un poquito, ¿o qué quiere decir? Realmente los planetas no van hacia atrás, pero sí bajan, es como si bajara la velocidad. Desde aquí desde la Tierra pareciera que estuviesen yendo hacia atrás, pero no es así. Simplemente está bajando velocidad. Y precisamente eso es lo que nos invita Mercurio Retrogrado, a bajar la velocidad. ¿Cómo nos afecta? A dejar de ser tan intensos. Ya ves, María de los Ángeles, te están hablando, te están hablando. Ah, bueno, cuidado, ¿cómo nos afecta? Porque ustedes van a ser los afectados de lo que me afecte a mí. Total. Este año tenemos entonces cuatro retrogrados. El primero fue, como dijiste, al principio de año arrancamos enero y teníamos un retrogrado. El segundo fue en mayo, este es el tercero y el 19 de diciembre tenemos el cuarto retrogrado, que va a estar Navidad y Año Nuevo, estamos hasta el retrogrado, que vamos a empezar el año retrogrado. No puedo creer. Hasta el 2017. Pero qué bueno, qué bueno porque bajamos un poco la energía, que normalmente en diciembre uno quiere estar así en todo y escoger ese fin de año y hacer más relajado. Centro y revisar. Primera persona que escucho que qué bueno Mercurio Retrogrado. Es que siempre tiene que llevar la contraria. No, porque siempre estamos enfocados en todo lo hacia afuera, hacia afuera y no nos tomamos un tiempo de silencio, de meditar y de analizar. Y realmente eso es Navidad. Eso es Navidad. Y hacia adentro. No estar en un centro comercial comprando como locos y lo analizando, que debemos mejorar. Bueno, ¿qué no debemos de hacer en este Mercurio Retrogrado? Ya para que tomemos lista. Para que tomemos nota. Bueno, Mercurio es un planeta que está relacionado con la mente y la manera de cómo nos comunicamos. Y realmente afecta a las personas de manera diferente. En este caso se da en el signo Virgo. Los Virgos, obviamente los Géminis van a estar afectados. Pero en general a todos nos afecta porque se acuerdan que les he dicho que somos una combinación de signos. Si yo soy Géminis, yo a lo mejor en mis emociones soy Tauro, pero en mi manera de pensar soy Pisces. Somos una combinación de signos. Entonces nos afecta a todos. Pero aquí les afecta realmente una retrogradación de Mercurio. Aquellas personas que no saben escuchar las señales de la vida. Todos tenemos angelitos alrededor, protectores, maestros que nos están cuidando. Y cuando no sabemos escuchar las señales que nos da la vida y queremos empujar, empujar. Y somos muy cuadrados. O nos empecinamos en algo y no entendemos que de repente este no es el momento. Que de repente los ciclos de la naturaleza existen. Pues hay ciclos que son para empujar, para trabajar. Hay ciclos que son para de repente planificar, crear, diseñar o para planificar y organizar. Pero también hay ciclos que son para bajar la velocidad y revisar. Y esto es un Mercurio Retrogrado. Se trata de reestructurar, revisar, para hacer los reajustes y ver si la dirección que tienes es la dirección que es más beneficiosa para ti. Pues imagínate cuando estamos en el carro y ponemos el GPS. Y de repente hay mucho tráfico. Y de repente el GPS te recalcula, ¿verdad? Y te manda en otra dirección para que llegues a tu destino más rápido o sin tanto tráfico. Exactamente. Entonces de eso se trata un Mercurio Retrogrado. Es una, es recalcular, es de repente ir adentro, porque esto es como una introspección, ¿verdad? Para ir adentro y de repente decir, oye, estoy en el trabajo realmente que quiero estar, estoy haciendo lo que me apasiona, estoy en la relación que quiero estar. Es como para, y volver a decir, ok, sí, o mira, voy a cambiar esta meta, o estos objetivos los voy a modificar, o vamos a seguir por esta misma línea que vamos, que vamos bien. ¿Qué debemos no hacer a partir del martes? Exacto, ¿qué no hay que hacer? Lo primero, no firmar ningún contrato en la medida de lo posible, ¿ok? A menos que sea, por ejemplo, nos estamos divorciando y tenemos pendiente esa firma hace mucho tiempo, entonces firma. Todo lo que tengas pendiente del pasado, sí es bueno firmarlo con Mercurio Retrogrado. De pronto una venta que tenía pendiente antes y se dio el cierre en esta época, se puede hacer. Exacto, pero si por ejemplo vamos a hacer una compra o vamos a alquilar algo, y lo vamos a hacer en esta etapa, yo recomiendo que la postergue. Si no pueden postergarla, tampoco es que pasa nada, pero llévate un amigo. ¿Tomar una decisión dentro de Mercurio Retrogrado es conveniente o no? Yo prefiero que la pospongas, por ejemplo. Una toma de decisión, bueno, eso va a ser esto. Dependiendo, por ejemplo, una relación de pareja. Si tú vas a tomar una decisión en relación de pareja, en Mercurio Retrogrado normalmente aparecen muchos ex parejas. Entonces si de repente hay una relación que está medio pendiente y quieren volver, yo recomiendo que esperes a que pase Mercurio Retrogrado, que vayan saliendo otra vez, pero que no decidas en esta etapa. Yo me voy a encerrar en mi casa para que no aparezcan tantas sexos ahí. Yo sé, mi querida Mari, porque está preguntando eso. Cuando son detalles mínimos como Mari, que de pronto ya está empezando a organizar su matrimonio y quiere definir detalles, ¿es un buen momento para hacerlo? Ok, 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 sí, puedes definirlo. Pero sí, yo te recomiendo que si son decisiones como muy, por lo menos el día, fecha, la boda, no, todavía no, espérala un poquito más allá. Bebiendo más, bebiendo opciones de tu vestido o de lo que quieres usar. Como detalles que no son las cosas más, exacto. ¿Las qué? Las cosas más importantes no decidir en este momento. Ponlas para después, ¿ok? Cualquier compra que quieras hacer de repente, si te vas a comprar el vestido del matrimonio en línea, pues, no es recomendable ninguna compra en línea, porque como Mercurio rige las comunicaciones, hay tendencias a que tú compraste algo, te llegó el vestido de otro color, de otra talla, o si vas a viajar y pides un ticket, un ticket de un vuelo, de repente está muy seguro, vuelve a llamar y confirma que sea el día que lo pusiste, la hora que lo pusiste. Mira la cara como le está cambiando, cuando cae una hora justamente Mercurio Retrogrado, ¿qué pasa? No, 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 es que sea negativo, hay gente que nace con Mercurio Retrogrado. Lo que pasa es que pueden haber imprevistos, que tocan solucionar, es para evitar imprevistos. Exactamente, es como, hay que estar más cuidadosos, simplemente eso. Doble chequear todo. Doble chequear todo, igual que las comunicaciones se pueden ver afectadas, entonces lo más importante es no tomarnos las cosas personalmente, ¿ok? Porque a veces nos tomamos tonterías personalmente y nos enrollamos y nos encajamos y hay peleas y discusiones por cosas que no le merecen. Esto corre más en Mercurio Retrogrado. Y muy importante ser muy claros, hablar con las personas, ¿sabes? Y decir, mira, la cosa es así, me gusta así o no me gusta así, y ya, muy, con mucha... ¿Nos cambia un poco el estado de ánimo? Sí, sí, puede cambiarnos, sobre todo, ¿por qué? Porque este Mercurio Retrogrado se va a dar con dos eclipses, que hablaremos más adelante. El primero de septiembre y el 16 de septiembre tenemos dos eclipses más. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y ahí sí, yo sí nos recomiendo tomar decisiones... ¿Son eclipses solares o lunares? El primero de septiembre es uno anular de sol y el del 16 es uno lunar. Oh, ok. Entonces, son bastante fuertes, la energía de septiembre viene un poquito intensa, entonces sí yo recomiendo que en esta etapa, con Mercurio Retrogrado y los eclipses, mejor no tomar decisiones fuertes, ¿sabes? Como drásticas o radicales. Ok. Esperar, esperar, respirar. A meditar. Ahí tendencia a estar un poquito más nostálgico pensando en el pasado, así que si hay temas por resolver, perdonar o sanar o cerrar, es un buen momento para eso, ¿ok? Entonces, como les dije antes, conflictos y malinterpretaciones también están a la orden del día, así que vamos a respirar profundo y vamos a tener paciencia. Es un buen momento, Mercurio Retrogrado, para actualizar hojas de vida, para ordenar el garaje o el clóset que siempre los dejamos ahí de repente unas gaveticas ahí desordenadas, papeles y todo eso. Y también conectar con amigos del pasado, esas personas que de repente están lejos y no vemos al día a día, de repente volverles a escribir, volverlos a llamar y tomarnos un café o tomarnos... Pero no a las ex, a las ex ni las toques de Mercurio Retrogrado. Bueno, pero si quieres volver, puedes empezar a... Puedes salir, pero no es mala decisión. Exacto, puedes volver a... Después de 22. Puedes estar otra vez ayudando, abriendo el camino. Vamos a empezar. Ay, gracias a decirle, Dios mío. Yo de verdad, con todo este tema de la boda, que yo me pongo tan nerviosa, menos mal ya tengo el vestido. Me ponen... Claro, porque claro, es el salón, es la iglesia, es todo lo que uno tiene que hacer. Y eso con el día a día de uno se hace un poco más difícil, pues la hora del trabajo y todo ese cuento. Claro, pero fluye, que es importante como Mercurio Retrogrado fluir. ¿Te estás quejando con nuestros productores, acaso? No, 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 para nada, para nada, a mí me gustaría que me rindiera más el día. Si yo les pidiera algo ahorita, les pidiera que el día durara 36 horas. Bueno, vamos a pedir a Mercurio Retrogrado, decirle muchísimas gracias por tus recomendaciones, ya saben, tienen que tomar atenta...